no se dejen de engañar de comentarios o canales de youtube que dicen que son pocos y que no llegan a miles ya que aquí se está viendo que están haciendo un conteo es un conteo con notario incluso están marcando el dedo como cuando van a ir a votar para que no se duplique se forman y avanzan del monumento a la revolución hacia el zócalo estamos viendo que después de una hora se han juntado varias personas y continúan marchando y continúan avanzando y están a punto de llegar a bellas artes los primeros que avanzaron desde las 10 de la mañana estoy grabando esto desde las 10 44 de la mañana del 3 de octubre del 2020 para youtube pero estamos transmitiendo en vivo en facebook así que no se dejen engañar con comentarios bots ya sea pagados o de a gratis que sería peor porque digamos pagados a lo mejor por necesidad lo hacen pero si no están solamente perdiendo el tiempo engañando a la gente son miles de personas con notario público y vamos a ver en el momento si es que los dejan pasar cuando lleguen al zócalo